Si volviera el amor, si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano O iría ese dolor, de buscar el calor en el ruedarrito de este vaso de alcohol De estas calles y el sol Si te hubieras quedado, si me hubieras pedido que quemara el sonido Ese viejo pasado, no estaría aquí metido, ahogando mis entrañas, arañando el olvido Inconfuso y perdido Hay juegos con esta rula que dice Siempre he sido una calamidad Me vende sin causa, me enfrento Pagado en la esquina siempre debería No es culpa mía ni puta No es culpa mía ni puta Y es que me traen el sonido Que no tenía Pero no tienes el que auto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!